En unos días le diremos adiós al invierno y daremos la bienvenida a la primavera. En esta estación del año, los días comienzan a ser más largos, las temperaturas aumentan, también de forma progresiva, y son frecuentes las lluvias. En esta época, podemos observar diversos cambios naturales. Los árboles cambian su follaje y todo reverdece. ¿Sabías que las estaciones del año se deben a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol? Por esta razón, los rayos solares caen con diferente intensidad sobre las diferentes regiones del planeta, provocando cambios de clima. ¿Cuál es tu estación favorita?